Luego de la permanente crítica que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido hacia el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Samarripa, por no lograr bajar los índices delictivos, acusándolo de pertenecer a la organización de extrema derecha, simpatizante del PAN, a través de un reporte generado por la Sedena, se indica que el fiscal no tiene vínculos con algún grupo delictivo, por lo que lo considera confiable y señala que presta apoyo a las autoridades militares sin contar con antecedentes negativos. Y es que dicho documento, que está elaborado por una de las áreas de análisis e inteligencia del Ejército, forma parte de los documentos extraídos por el grupo de hackers denominado Guacamaya, y se incluyen los datos personales del fiscal, su formación académica, referencias laborales, actividades en el servicio público y vínculos. Carlos Samarripa Aguirre fue nombrado en 2009 procurador del estado de Guanajuato y en 2019 fue ratificado cuando se creó la Fiscalía General. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.